¿Tienes alguna... ...una ocurriera un poco raro? Haciendo hincapié en lo dicho, ¿por qué William Shakespeare murió si era tan inteligente? Increíble ver que con tus ocurrencias, ¿eh? Bueno, sí. Y Abraham Lincoln, ¿por qué habrá muerto asesinado si podría haberse refugiado en su enorme barba? ¿Tienes alguna ocurriera encima, por favor, última? Sí. Como dijo Guatemala Panteca un personaje inventado por mí en estos instantes, no hay mayor néctar que un poquito de miel. No sé bien lo que has dicho, ¿verdad? Lo primero que os ocurría. Bueno, pues... ahora me voy a mutear, y cuando acabo te aviso. Por si acaso, jugamos a otra cosa. Que a lo mejor, me vuelven las ganas de jugar a LOL o algún juego, así que te voy avisando. Así que de momento, vamos a mutearnos. Listo, vamos al si te ríes, pierdes. Y con esto... Pues no sé, no creo que quede mucho para acabar ya el directito de hoy, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde nos quedábamos antes? Aquí. Uf, vamos a ver. Uy, tengo aquí la música puesta. Qué pésima idea. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué le pasa al pobre chaval? Es muy rándome, es muy rándome. Siguiente. A ver, a ver. Vamos a ver este. A ver, yo mirando a mi compa, después de que me humillase para quedar bien delante de todos. Pasa, pasa y es algo normal, así que... Aprobado, aprobado. Vamos allá al siguiente. A ver. ¿Cómo quisiera tener hermanos? Experiencia promedio de hermanos, ¿vale? Vamos a ver. Vale, discusión. Buya. Sí. Sí. Bastante acertado, la verdad. No nos podemos cajar. Hostia. Difícil esta, ¿eh? Yo esperando tranquilamente a que mis dualistas decidan hacer el entry. Sin ti yo no me siento bien. No más de mil en cien. Viviendo y por... Sí, sí, sí. Es que pasa, es que pasa. Es así la realidad. Hoy solo puedo... Vamos al siguiente. Tenemos mucho para ver hoy. Entonces, pues... Hoy vamos rápido o vamos bien. Eh... Cuando... Cuando te sacrificas para hacer reír al grupo y ahora se piensan que eres tonto de verdad. Hoy solo puedo preguntarme una cosa. Neymar. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué todo te pasa a ti? ¿Por qué el fútbol no te da la alegría que te mereces? Es una realidad. ¿Por qué decidiste asumir ese rol de príncipe y nunca quisiste ser rey? Si a pesar de... Si pasa, si pasa. La gente tiene tendencia a pensar que eres tonto si haces reír. No sé por qué, pero suele pasar. Y eso que no cualquiera puede hacer reír, curiosamente. Eh... Mi padre delante de mis amigos queriendo hacerse el moderno. Aquí estoy yo. Soy rapero. Y un día me corté el pelo. Sí. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O actitudes. Vale. La quíntuple espada. Cuidado, que estoy dentro del quinto verso, gente. Vamos a ver. Consigo algo que mis suscriptores han estado esperando por mucho tiempo. Willy. ¿Puedes combinar una espada? Chaval. Vas a flipar. Mira, atento. Mira, si me enseñas algo de Minecraft, que no sé, te doy un beso en la frente y me suicido. Se llama... La quíntuple espada. O sea, la quinta espada. Mira, es como... ¿La quinta espada, tío? ¡Oh, viene Vegetta! Con una espada de madera. ¿Puedo matarle? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué leches? ¡Oh, Dios mío! Exactísimo. Sí. ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Sí, sí, sí. La quinta espada, gente. Aquí estamos. ¡Vimos a mí! Vale. Vamos a ver. Esto ya lo marcamos como visto. Siguiente tandada. Vamos a ver. Mi madre viéndome jugar con mis Legos cuando tenía siete años. Oh, mira lo que mono. El Lore. ¿Qué? Jajaja. 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 Sí, eh. Me pasa. Me pasa. Me pasa. Increíble. Genial esa, eh. Vale. Siguiente. ¿Cómo quitarle el miedo a una película de terror? Sí, sí. Esto es como diría un profesor de música mío. Lo que importa la música en el cine, eh. Tú imagínate un universo paralelo esto así. Como película de terror, eh. No. La sonrita así, no. No. Qué buen timing, tío, de la música, eh. Increíble. Vamos a ver el siguiente. Y tengo que hacer una pequeña pausa, ¿vale? Vamos a ver. Alguien muere. Alguien. Ocurrió por un accidente de tráfico. Automáticamente yo. Los padres fallecieron, eh. Los padres fallecieron, eh. ¿Por qué se ríe? Este me había ya lo visto, pero no, es que... Me estoy riendo porque... Qué hijo de puta. Me estoy riendo porque los padres muriesen. Me lo juro, de verdad. Parece muy mala persona ahora mismo. Sí, la verdad es que sí Pero tú mira, el super ataque de risa que le da Es que es buenísimo Sus padres fallecieron Es lo mal que nos parece No hay nada que dé más risa Que esta mierda de ataque de risa Así, ese gacho, ya está Con eso siempre me voy a reír Vamos a hacer una pequeña pausa ahora No dreams got dirty little lalabies playing on Might as well just rot around the nursery and couch